Hola Pizamores, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos en una nueva lectura. Me ha resonado muchísimo hacer este tipo de lectura. Me disculpan si escuchan ruido. Bueno, ustedes saben dónde vivo en un residencial y se escucha absolutamente todo. Siguiendo esto, quiero hablarles sobre que hoy quiero hacer una lectura para que nuestros guías y maestros nos digan qué sombras debemos de trabajar. Como sabemos, somos seres de luz y oscuridad y es muy importante saber cuáles son nuestras sombras. En el momento en que sabes cuáles son nuestras sombras, que las sombras son los miedos, ese ego que quieren satanizar. Yo para nada lo satanizo. Dicen, no, hay que eliminar el ego. El ego no se puede eliminar porque forma parte de nosotros. El ego lo que hay es que saber escucharlo y actuar con respecto a lo que nos va mostrando. Nosotros cuando nacemos, nacemos como una esponjita así súper seca. Y todo lo que nos rodea lo vamos absorbiendo de una manera que usted no se imagina, hasta los siete años más o menos. Todo eso va hacia nuestro subconsciente y de allí andamos en piloto automático con todas esas creencias, situaciones que nos sucedieron y que a veces no somos conscientes, que es la mayoría de las veces. Y por eso es tan importante el trabajo de sombras. Es, por ejemplo, que tú tienes un niño y le tienes miedo a las cucarachas, pero... O a una persona adulta. Entonces, tú mínimo crees que esa persona fue atacada por una cucaracha mutante gigante como para que le tenga ese tipo de fobia. Porque es algo pequeño. Sí dan asco. A mí me dan asco sobre todas las que vuelan. Pero no es como que me va a matar la cucaracha como para entrar en pánico. Y lo que no sabemos es que cuando esa persona era un bebé, otro, un adulto, la tenía cargada y vino una cucaracha volando hacia ella y, bueno, pegó gritos porque esa persona le tenía miedo por X o Y razón. Y ese bebé que eres tú absorbió eso y lo metió directamente en el subconsciente y de repente es hasta tu propia mamá o una tía. La quieres muchísimo y no lo relacionas. La fobia que tienes con la cucaracha no la relacionas con esa persona, pero en el momento en que ocurrió el susto de esa persona, que te asustaste tú porque tú eras un bebé, lo que viste fue la cucaracha. Ponte. Y ese recuerdo de la cucaracha fue lo que se grabó en el subconsciente. Entonces, la cucaracha no te hizo nada. Solo es que fue lo que más resaltó en ese recuerdo que se incrustó en tu subconsciente. Entonces, eso es lo que llamamos trabajo de sombra. Hay muchísimo de todo un poco, sobre todo también cosas que no han pasado directamente con nosotros. Eso fue un ejemplo. Si te gusta este tipo de lectura, donde vas a profundizar, donde vas a ver si tienes algo que ir trabajando en ti para seguir creciendo, bienvenido. No me considero una tarotista más, sino una taróloga. No tengo nada contra las tarotistas o los tarotistas. De hecho, siempre sale una que otra cosa de predicción de futuro, pero es porque uno toma la energía de la persona y viendo o sintiendo cómo va esa energía, uno puede decir, bueno, si te estás portando bien, las cosas te van a salir bien y es lo que uno lee. Yo soy más taróloga que nos encargamos en lo que es la sanación. A mí me gusta leer las cartas para ir sanando, para ver qué podemos manejar, para ver qué bloqueos tenemos. Bien, no para saber si tu pareja te es infiel, si te van a botar del trabajo, nada por el estilo. Yo, aunque uno lo vea, uno lo dirige hacia qué es lo que tú tienes que sanar, con qué tipo de personas te estás relacionando y por qué lo estás haciendo. Y ese es el tipo de trabajo que a mí me gusta con el tarot. Muy bien, entonces, bueno, así más preámbulo, que fue largo. Vamos a ver más o menos con qué grupo de personas voy a estar conectando en estos momentos y cuál va a ser la sombra. Mira, ella se me volvió. Aquí es una carta demasiado hermosa. Mira. Salió el sol. El sol es una carta súper positiva, donde todo está muy claro, donde estás avanzando. y me vas a decir, bueno, María, ¿cómo vamos a trabajar una sombra con una carta tan hermosa? Mira la carta que quedó en el fondo de la baraja. Bien. Entonces. Mira. Mira todas estas barajas que quedaron aquí abajo. Ya les voy a decir lo que estoy canalizando. Yo lo que estoy viendo que estas personas que están conectando con este video, a las que les salió este video, y se sintieron atraídos por el... por el título. Recuerden que es una lectura muy general, no con todos va a razonar... A razonar, no. A resonar. Este. Lo que vamos a trabajar, o lo que quieren los maestros que trabajes, y que veas hacia adentro, es tu sombra con respecto al éxito. ¿Qué es lo que te impide a ti tener ese éxito? Que lo tienes bien merecido, y que lo tienes marcado en tu camino, porque aquí está esta energía maravillosa, pero estamos viendo que tiene bloqueado el éxito en ti. Éxito en el amor, éxito en el trabajo, éxito en crecimiento personal, en... en no sé, en lo que tú te hayas planteado. ¿Bien? Cada quien sabe su historia. Y este 6 de espada me está... me está... me está trayendo la energía de que muchas veces ustedes por no irse de algún lugar, sea porque... este... tenían... tenían... que quedarse allí. O sea, lo meto entre comillas porque normalmente eso no los imponen. Por ejemplo, si tú querías ser, no sé, policía, y toda tu familia ha tenido un legado de médicos en la familia, y tú querías ser policía, pero tú por honrar ese camino de la familia, tú aposiste a estudiar medicina, y no has tenido ese éxito que han tenido tus otros familiares, porque tú simplemente no saliste de allí, no tomaste el valor como para decir, bueno, este soy el que soy, yo quiero ser policía. Eso es un ejemplo. Es para que tengan una idea más o menos de cómo va la cosa. Este... estos... esos pensamientos... esas... muchas veces sentiste que hasta tú mismo te estabas traicionando porque no estabas siguiendo lo que intuías en... en todo tu ser, que ese no era el camino, que tenías que agarrar otro camino, pero... por miedo... por cargas de... de familia, de... de responsabilidades asignadas, autoasignadas, no tuviste ese valor como para dar el impulso, como para seguir tu corazón. Esa vocecita interna donde decías, yo quiero ser... no sé, hay personas que no... no son para estudiar, hay otras personas que no son para casarse, hay otras personas que no son para tener hijos, o sea, cada quien tiene... su ser, este... viene a... a tener una... una experiencia para enriquecer el alma. Entonces, no todas las personas les va a gustar tener hijos y eso es... eso es... súper responsable que digan, mira, yo no quiero tener hijos y no los tienen, no porque yo voy a tener hijos porque, bueno, si no tengo hijos la descendencia va a llegar hasta aquí. No, no tengas hijos porque eso fue lo que tú escogiste como alma. A veces nos agarramos cargas de la familia, de mamá, de papá, de... no sé, de promesas que hicimos en un momento en que como que no teníamos muy claro qué era lo que realmente nosotros queríamos y eso es lo que no nos está dejando avanzar hacia el éxito que nos está marcando aquí. Dicen que para que puedas salir esos sentimientos, esas emociones que están ocultas aquí como está la hermosa luna, vayas más adentro y comiences a estar en soledad, no solo porque vas a estar solo sin otra persona, sino solo contigo mismo, con tus pensamientos, cuáles son tus creencias, qué es lo que lo que realmente tú quieres. La la hermosa carta del ermitaño este representa al signo de Virgo que es el mío y es como que nos metemos muy hacia lo hondo, ¿ves? Y aquí tenemos lo que es la luna que representa el signo de Pisces que son las emociones, el agua, entonces tiene que ver mucho con esa parte emocional no trabajada en ti que es lo que no te ha permitido tener ese éxito rotundo que te lo merece, ¿bien? Entonces, vamos a ver un poquitico más con, a ver si nos dice un poquito más el tarot porque ya creo que tenemos bastante información con nada más la energía y quisiera que me dieran una 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 visión más un poquito más que me la ampliaran un poquito muy bien mira vuelve a salir el ermitaño definitivamente para tú poder trabajar tu sombra y tener ese éxito que te mereces que lo tienes allí tienes que comenzar a trabajar contigo mismo si estás escuchando este tipo de videos me imagino que sí estás trabajando ya un momentico me acabo de ajá me acabo de dar cuenta que no tenía el micrófono puesto así que no sé si me están escuchando bien bueno espero que sí la cosa es que te están mandando a trabajar tu sombra y el primer paso que tienes que hacer es ir hacia adentro comenzar a conocerte a ti mismo comienza a meditar comienza a estar sola con tus pensamientos ver cuáles son los pensamientos repetitivos que te que te vienen a la mente cuáles son tus sueños anota escucha música que te relajen y que permitan que esa caja de Pandora que es nuestro hermoso subconsciente se abra y comencemos a ver cuáles son esos traumas lo más seguro es que quienes hayan conectado con esta lectura le tengan miedo al éxito ¿por qué? porque de repente cuando pequeñas le dijeron este no nada más los que tienen plata o dinero son los narcotraficantes los que tienen dinero son los que se los robaron a alguien más o sea entonces ¿cómo crees que yo inconscientemente voy a querer tener éxito querer tener prosperidad dinero ser feliz si a mí me dijeron desde pequeño que tener dinero era malo ¿bien? entonces esto es lo que vamos nosotros a comenzar a descubrir mientras que vamos entrando dentro o sea que vamos conectándonos con nosotros otro arcano mayor la justicia tienes que poner mira una justicia entre la luz y la oscuridad tienes que poner en valanza que realmente era que realmente fue verdad todo eso que te dijeron el dinero no es malo con el dinero yo compro comida atiendo a mis hijos cuando se enferman este le compro cosas a ellos me compro cosas el dinero no es malo esa energía es maravillosa y te lo digo que yo estoy trabajando muchísimo con esa energía y no porque mi mamá me haya dicho que el dinero era malo yo no me puedo quejar pero si tenemos un historial donde mi mamá surgió de una pobreza mi mamá es de un campo y de una u otra forma que hay que trabajar mucho para tener dinero después ya fue cambiando gracias a Dios mi mamá me ha dado un vuelco maravilloso en la forma de pensar con respecto a muchas cosas pero eso tengo que ir trabajándolo yo también y a medida que yo lo trabajo voy liberando a mis hijos y a los hijos de mis hijos y todas esas cosas definitivamente estamos este es el 6 de copa pero esto que hace alusión a ese niño interno a eso que grabamos en el momento donde éramos más vulnerables y no no fue por maldad no fue que lo hicieron adredes no nada que ver es simplemente que falta de conocimiento yo ahorita me abstengo de decir algo de expresarme de una forma delante de un de un niño porque sé que aunque ellos supuestamente no te estén poniendo atención ellos están escuchando todo y eso se va grabando entonces tienes que poner en una balanza todas tus vivencias cuando eras niño cuáles eran tus sueños qué fue lo que te dijeron para que así comiencen y puedas comenzar a trabajar de repente te dijeron mira no compartas nada con los demás se te va a acabar si 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 a ti te piden no des porque tienes poco entonces se te va a acabar entonces uno se vuelve como un avaro avaro en sentimientos en emociones y uno mientras más da más recibe es algo increíble eso uno lo entiende si uno se pone a estudiar un poco lo que son las leyes universales cómo cómo trabaja la energía tú no puedes seguir agarrando yo no puedo tener más cosas aquí en la mano porque tengo esto entonces tengo que soltar esto para poder recibir y es lo que nos decían cuando pequeño que no diéramos que no diéramos entonces cómo quieres que el universo te comience a dar todo ese éxito que tú que tú quieres que tú que tú quieres no porque querer es de querencia que tú eres ni siquiera es que lo desea es que es que lo tienes lo mereces esa es la palabra lo mereces el diablo el diablo es una carta este muy buena en estos casos porque nos está enseñando qué es lo que realmente nosotros tenemos miedo aquí vemos como que este diablo está manipulando a una persona bien no la dejas hacer esa es como que ese ay ahí viene el coco este es el coco que nos dicen a nosotros desde chiquitos que nos lo fomentaron como el que si das no vas a tener si no no esa muñeca es tuya no la puedes no se la puedes prestar más nadie porque es tuya porque de repente uno como padre no quiere que se lo rompan otro pero eso va hacia adentro y entonces en un futuro aunque tú quieras dar va a estar ese coco diciéndote mira que no entregues la muñeca porque vas a hacer y tú vas a estar así y es lo que no te va a permitir tener ese éxito las mentiras que nos dijeron este mira portarte bien porque si no va a venir la policía yo a mí me me sacaba la piedra como decimos en Venezuela me me no me ofuscaba me molestaba muchísimo cuando a mis hijos les decían no no portarte bien porque va a venir la policía te va a llevar y yo les decía y en el momento en que mis hijos necesiten ayuda y vean un policía van a salir corriendo en sentido contrario en vez de ir allá hay policías buenos y malos como todos hay médicos buenos y malos hay sacerdotes buenos y malos hay maestros buenos y malos o sea todo una dualidad bien pero no podemos generalizar por algunos que hayan tenido para poder tener esa manifestación que tú quieres ese éxito que tú quieres sentirte ese rey de basto orgulloso así como que yo si pude hacerlo mire 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 esta posición que tiene todo tiene el el poder del fuego de transmutar de de hacer las cosas como quieres tienes que tomar una decisión es como que te entregan esta llavecita y te dicen cuál de las dos cajas vas a abrir tienes una perdón una sola decisión o sea puedes tomar una sola decisión cuál de estas dos cajas vas a abrir aquí para poder tener éxito tienes que tomar una decisión o sigues como está o comienzas a trabajar tu sombra trabajar con la sombra no es una tarea que sea muy agradable porque nos enfrentamos con nosotros mismos nos damos cuenta que el otro no tiene la culpa quien tiene la culpa somos nosotros porque si es verdad que nosotros no manejamos el entorno lo que nos suceden pero si manejamos el cómo nos afecta después de esa situación nuestras emociones nosotros podemos asustarnos al momento y ok se vivió el momento y ya somos humanos pero después voy a seguir viviendo con miedo ya eso es decisión mía ya eso no fue decisión del momento en que yo lo viví entonces trabajar con sombra te pone al frente eso bien vamos a ver qué más nos quieren decir esta me ha parecido súper chévere porque mucha gente quiere quiere manifestar esta nueva onda de no la ley de la manifestación de la atracción estamos en un año realmente realmente que se manifiesta todo con mucha fuerza y el año que viene va a ser cada vez más fuerte la parte de la manifestación y tenemos que comenzar primero a limpiar ese subconsciente y llenarlo de cosas buenas para poder manifestar eso que realmente queremos mira el 7 de basto habla sobre luchas pero sobre luchas como que internas aquí es como que si todas estas varas lo estuvieran señalando y él está preparándose como para no dejar entrar estas personas que tienen estas varitas se supone que cada persona tiene una vara que no vayan a entrar aquí ves es como este es tu subconsciente ponte tú estás ahí no no va a entrar nadie esa lucha interna pero no sabes si estas personas que quieren entrar ahí o estos nuevos pensamientos que quieren entrar ahí es para mejorar esto bien entonces eso es lo que tú tienes que tomar la decisión de saber si vas a dejar entrar a pensamientos positivos a ese subconsciente bien es como limpiar el subconsciente dejar que entren nada más cosas positivas y eso lo tienes que poner en una balanza o simplemente te quedas ahí y no permites ni que nada entre ni que nada salga entonces tampoco es la idea no vas para ningún lado y te vuelvió a salir el 10 de basto que fue lo que quedó al fondo de la baraja que es esta hay que soltar las cargas no todo es tu responsabilidad hablo de la responsabilidad de otras personas eres responsable de ti no de los otros ni siquiera de los hijos uno puede estar ahí para apoyarlo para dirigirlo pero no para resolverlo en la vida como tal bien uno se las se las ayuda ay me encanta mi carta esta es una carta que yo amo con locura que es el look para poder comenzar un nuevo ciclo y tener ese éxito que tienes bien marcado tienes que definitivamente soltar esas cargas y ver que es lo que vas a dejar entrar o salir de tu subconsciente muy bien vamos a ver este creo que está bien claro el asunto de la sombra tenemos que trabajar la parte del subconsciente vamos a ver un consejito con con este hermoso tarot de 8 y salió la primera la segunda bueno salió un balón vamos atrás esta salió primera baño salió una de lo que yo quería esta mira como está esta persona represión así estás tú esto es como cuando uno está a punto de estallar esto es como un volcán que está lanzando un mito y ya estás a punto de estallar si tú dejas de de salir todo eso de una sola vez a veces puede ser que tú sientas miedo de que tengas la destrucción que tú no quieres ¿por qué? porque habés reprimido muchas veces esos sentimientos cuando nosotros nos guardamos cosas y nos guardamos cosas por llevar la fiesta en paz por por no pelear por ok ok tómalo como quiera eso se va acumulando y lo vas reprimiendo ese sentimiento lo vas reprimiendo eso te va atando y no puedes ser la persona realmente que quieres ser o que estás destinado a ser porque te estás reprimiendo todo y eso al final no hace bien no te puedes seguir comparando bien con 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 las demás personas si tú ves a alguien no que es súper fuerte que es así todo ok tú dices no nada yo no tengo nada ese tiene es más fuerte que yo a él le va y mejor que yo porque mira cómo se ve yo soy así todo flaquito no estoy hablando en la parte física estoy hablando en que yo soy muy sentimental si yo soy sentimental la vida me va a golpear y no voy a poder mientras tanto esa persona que tiene ese carácter fuerte que domina que que eso sí puede ser un líder yo no señores a estos dos árboles los agarra una brisa fuerte un ciclón ¿cuál es el que se va a mantener de pie? este el bambú el bambú el bambú es una planta que es muy flexible ¿bien? muy flexible pero es duro o sea es una cosa loca pero es porque él se ha enraizado muy bien él antes de crecer bajó o sea sus raíces crecieron crecieron muchísimo y de repente sube y alcanza unas alturas que uno no se imagina pero si viene una brisa sus raíces son tan fuertes que no permite que lo tumbe eso es la flexibilidad que hago porque si tú agarras un bambú y lo tratas de romper así con las manos es durito pero en cambio este señor que es hermoso da mucha sombra acobija a muchas personas este se ve imponente se ve grandísimo viene un ciclón un huracán un viento muy fuerte y es capaz de tumbarlo porque sus raíces no están bien adentro no está bien enraizado ¿ves? entonces esta apariencia no te va a servir de nada cuando llegue un momento de calamidades de de que tengo que hacer ahora tienes que conectarte más con tu nuestro interno con ese creador que todos somos para comenzar a crear ese mundo que tú te mereces que que por derecho por derecho propio te están hablando de un cambio una rueda de la fortuna tienes una vez que hagas ese esa catarsis dentro de ti que veas eso que es lo que te ha estado impidiendo avanzar la vida te va a dar un cambio a 180 grados así súper rápido y vas a comenzar a fluir y te vas a liberar de muchas vidas pasadas que estás cargando también encima hay personas que no creen en la reencarnación yo sí yo sí yo soy fiel creyente de las reencarnaciones y hay vidas que que venimos como que arrastrando cosas que no vinimos que no vinimos que no cumplimos que no terminamos de cumplir es como que si mi alma dijo mira hoy este en esta vida quiero ser carpintero porque le quiero dar unos muebles hermosos a las personas pero como mi papá me dijo que no que carpintería no dan dinero entonces nada me puse a hacer que te digo yo albañil y no cumplí con lo que yo quería entonces volví a nacer y traigo ese incumplimiento por así decirlo de esa carpintería entonces tú ves que me llama la atención todas las cosas en madera pero que sigo que no pero en un momento en que tú te vuelvas creador de tu mundo de tu destino de que no se lo de en manos de otro tu decisión vas a tener un cambio vas a poder liberar todas esas emociones bien todas esas emociones con respecto a vidas pasadas este es el saludo de la viceversa y quedó de esta manera bien este es el rey de espada alguien que tiene mucha claridad normalmente uno lo vería así pero te salió así mira el respaldo que tiene este trono mira lo que él está viendo o sea aunque digan que el rey de espada tiene todo sumamente claro que es alguien que que sabe lo que va a hacer puede que te llegue la duda y eso no tiene nada que ver o también puedes leer como que esa frialdad que esa persona demuestra delante de lo demás es por todas las situaciones que han pasado y tienes el hielito ahí pegado que bueno a mí me gustaría verlo más como cristal pero como hielito entonces que esa persona que tú o que tú admiras muchísimo que tiene esa 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 claridad esa no ese sabe lo que hace yo le voy a hacer caso 100% lo que él diga porque o ella diga porque ella sabe lo que hace no sabes que está detrás de esa persona entonces por favor déjate llevar más por tus emociones bien o sea por tus sentimientos por tus emociones ahora para terminar algo mucho más vamos a ponerlo como que más más ligerito vamos a pedir aquí una una ay ya se volvió un mensaje de las driades y te mandan a tener percepción comienza a sentir calla la mente calla la mente comienza a tener esa percepción de ese mundo que tú te mereces que tú quieres para ti para poder saber qué es lo que vas a hacer porque nada vas a o sea nada hago yo con pasar unas de media hora diciéndote algo y tú realmente no sepas qué es lo que tú quieres bien y está o sea sé disponible ponte ponte pa' esa como le dicen a la República Dominicana ponte para ti comienza a trabajar en ti cuando tú estés bien todo va a estar bien para tener ese éxito que lo tienes marcado tienes la energía del éxito para poder manifestar todas esas cosas todas esas cosas maravillosas en tu vida tienes que comenzar a trabajar esta sombra qué es lo que te mostraron cuando pequeña y bueno si les parece un poquito engorroso no problema pueden ver otra vez el video y así tomar de él lo que les resuena bien espero que de verdad les haya gustado muchísimo si es así y llegaste hasta el final te lo agradezco es sumamente importante que las personas sepan que hay una luz y una oscuridad que tenemos que trabajar y colocarlo en equilibrio no podemos eliminar la oscuridad porque entonces estaremos en desbalance somos duales somos luz somos oscuridad somos yin somos yang somos positivos somos negativos lo que hay es que trabajar para que esa negatividad esa oscuridad esa sombra no sean la que dirigen nuestra vida entonces como decimos en Venezuela a ponerse los pantalones y comenzar a trabajar en nosotros mismos y conectarnos con ese niño interno y ver qué lo que hizo que dejaras de soñar así como está aquí muy bien bueno si te gustó dale like suscríbete si no lo has hecho compártelo con alguien que tú sientas y creas que le puede ayudar este tipo de lectura y bueno muchísimas gracias por estar aquí será para otra nueva lectura un besito bye bye no 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 Gracias.